Bien, hoy vamos a realizar la derivada de esta función. Aquí hay un par de problemas. El primero de ellos tiene que ver con el logaritmo en base 3 de x. Es fácil de solventar. Recordemos que si el logaritmo en base 3 de x es un determinado valor u, eso quiere decir que 3 elevado a u es igual a x. Aplicando logaritmo neperiano en ambos miembros de esta igualdad, obtenemos que u por el logaritmo neperiano de 3 es igual al logaritmo neperiano de x. Bien, hemos aplicado la conocida propiedad de que el logaritmo de una potencia hace que el exponente pase a ser factor multiplicando al logaritmo de la base. Como u era el logaritmo en base 3 de x, lo sustituimos en este punto y quedaría logaritmo en base 3 de x por logaritmo neperiano de 3 igual a logaritmo neperiano de x. Si queremos despejar el logaritmo en base 3 de x, resulta ser entonces 1 partido logaritmo neperiano de 3 por logaritmo neperiano de 3 de x por logaritmo neperiano de x. Esta expresión es la que me va a permitir derivar. Voy a sustituirla aquí. De esa forma, lo que voy a hacer es escribir igual a coseno de x elevado a 1 partido logaritmo neperiano de 3 por logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Vale. Eso es lo primero que hacemos. A continuación, vamos a expresar de forma exponencial esta función. Así, y será igual a e elevado al logaritmo neperiano de coseno de x elevado a 1 partido logaritmo neperiano de 3 por logaritmo neperiano de x. De nuevo, aplicando la conocida propiedad del logaritmo neperiano sobre las potencias, tenemos que queda y igual a e elevado a 1 partido logaritmo neperiano de 3 por logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de coseno de x. Y en esta forma es como procedemos a derivar. Así sería, y prima igual a la derivada de lo que está en el exponente por e elevado a la misma expresión. Nuestra dificultad está en hacer esta derivada. Bien, veamos que es un producto y aquí hay una constante. Entonces, esta derivada será la constante por la derivada de este producto que será derivada del primero, 1 partido x, la derivada del logaritmo neperiano por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de coseno de x más el primero, el logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo neperiano del coseno de x que será la derivada del coseno de x menos seno de x por la derivada del logaritmo neperiano 1 partido x, pero colocando el coseno de x. Ahora multiplicamos esto, intentamos simplificar un poquito y nos va a quedar 1 partido logaritmo neperiano de 3 y aquí nos va a quedar logaritmo neperiano del coseno de x partido x menos la tangente de x por el logaritmo neperiano de x y todo eso por e elevado al logaritmo neperiano de x partido logaritmo neperiano de 3 logaritmo neperiano de coseno de x. Lo podríamos dejar de esta manera. O bien, recordando que esta expresión es justamente la del principio podríamos escribir y' igual a 1 partido logaritmo neperiano de 3 logaritmo neperiano de coseno de x partido de x menos tangente de x logaritmo neperiano de x por coseno de x elevado a logaritmo neperiano de x partido logaritmo neperiano de 3 ¿vale? O bien así.